Te doy la bienvenida a esta meditación para ayudarte a dormir. Para comenzar, encuentra un lugar cómodo en donde puedas relajarte y túmbate. Cierra suavemente tus ojos y toma unas cuantas respiraciones profundas para ir relajando la mente y el cuerpo. Conecta con tu respiración y siente cómo las tensiones y las preocupaciones van poco a poco disolviéndose en cada exhalación. Tus músculos comienzan a relajarse poco a poco, parte por parte, desde tus pies hasta tu cabeza. Cada zona de tu cuerpo se ablanda y se relaja. Así como tu expresión facial que se suaviza por completo. Tu frente, tus ojos, mejillas, boca, mandíbula. Con cada respiración, tu cuerpo va pesando cada vez más y más. Y vas reconociendo el alivio que te produce no tener que hacer nada más en este momento. Puedes dedicarte estos minutos solo para ti, para simplemente descansar, sin prisa ni culpa. Soltando con amabilidad la ansiedad, las tensiones, las preocupaciones. Dedicando este espacio tan solo a tu bienestar. Ya habrá tiempo para pensar en todo lo demás mañana. Ahora es momento de relajarse y disfrutar de esta comodidad y calma. Tus músculos siguen pesando cada vez más. Y voy a contar del 10 al 1. Y cuando llegue al 1, tu imaginación viajará y viajará hasta otro lugar que estás a punto de descubrir. 10 10 9 8 7 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 Tres, dos, uno. Estás en un precioso campo. En una dorada tarde, en donde los rayos del sol bañan los prados y las flores de un modo hermoso. Sientes la brisa suave que acaricia tu piel y escuchas el sonido de los pájaros. Comienzas a caminar atravesando una zona de sembrado de trigo en donde sus espigas amarillas se alzan, siendo metidas por el viento. Es como si te estuviesen saludando. Tú, mientras, avanzas abriéndote paso, acariciando las espigas y sintiendo el cosquilleo en tus manos, degustando aquel atardecer tan agradable, mientras un gran sentimiento de libertad te llena el pecho por completo. Respiras el aire puro de este lugar, llenando tus pulmones de oxígeno limpio, regenerador. Un poco más adelante, tras atravesar el campo de trigo, observas en una pequeña colina a un hombre agachado que está plantando árboles. Cerca de él está su siempre fiel amiga, una adorable y amigable perra labradora disfrutando de la naturaleza y olisqueando el entorno. Te acercas con curiosidad y el hombre te da la bienvenida con una amable sonrisa, al mismo tiempo que su simpática perrita se acerca a ti con entusiasmo y alegría, y tú la acaricias mientras la saludas y juegas un poco con ella. Tras saludar a ambos, le preguntas al hombre qué es lo que está haciendo y por qué. Y él, que desprende sabiduría y una gran conexión con la naturaleza, comienza a contarte la importancia de cuidar de nuestro hogar que es la tierra. Te dice que lleva plantados exactamente 35 árboles, y que de esos 35 quizás no lleguen a salir más más que 7, o con suerte 8. Sin embargo, te dice que si es capaz de lograr que de 35 árboles salgan tan solo 8, él ya se daría por satisfecho. No es acaso este, un ejemplo de todo lo que hacemos en la vida, te dice. A veces podemos intentar las cosas, pero no siempre saldrán los resultados esperados. Algunas de esas cosas coincidirán con nuestros planes, y otras sin embargo no. No podemos luchar contra las fuerzas de la naturaleza, pero sí podemos intentar ponerle dedicación, intención, empeño y amor en todo lo que hacemos o en aquellas cosas que son importantes para nosotros. Y entonces, tal vez, a veces algunas sí funcionen y den resultados, como árboles que crecen fuertes y saludables. Y hará que todos los demás intentos hayan merecido la pena. No hay otro modo de descubrir si funcionará o no más que intentándolo. La vida es exactamente igual. Algunas cosas crecerán y florecerán, mientras que otras pueden sencillamente no hacerlo. Y está bien, no pasa nada, es ley de vida. Y es curioso, porque aun con toda esta incertidumbre, no por ello dejamos de intentarlo y de ponerle voluntad a las cosas. Hemos de estar dispuestos a intentarlo de nuevo siempre, una vez más. Acto seguido, el amable hombre te invita a plantar un árbol juntos en algún lugar especial escogido por ti, en donde puedas visualizar el árbol en tu mente. Escoge ese lugar. El hombre y tú cabáis un agujero en la tierra y colocas suavemente la semilla de un árbol en su interior. Después lo tapáis y te entrega un recipiente con agua para que lo riegues. Al hacerlo, sientes una conexión profunda con aquel lugar, con aquella semilla, con aquel momento. Sintiendo una bella energía vital y bienestar que recorre todo tu ser por aquella pequeña obra. Además, el hombre te pide que siempre que pases por ahí y cuando por casualidad lleves contigo un poco de agua, riegues aquellos árboles que él u otros plantaron alguna vez. Y que aún se encuentran en crecimiento. Así como él regará el tuyo cada vez que pase por allí. Pues si colaboramos entre todos y nos ayudamos unos a los otros, sin pisotear el trabajo ajeno o lo que otros tratan de construir y ayudándoles a crecer, podemos hacer de este un mundo más humano. Un mundo más humano. Sensible. Sensato. Un mundo mejor. Así pues, le das las gracias por todo a tu nuevo amigo y con una sonrisa, el hombre sabio se despide de ti para continuar con sus labores. Y cuando lo haga, visualizarás el tiempo a la cuenta de cinco. Y cuando lo haga, visualizarás tu árbol ya crecido en aquel hermoso lugar. Observa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. seguistos. Res upward. Observa tu árbol. con sus sanas ramas meciéndose con la brisa del viento en un día exactamente igual de bello. Observa su forma, su color, sus hojas y cómo éste resplandece. Observa la sombra que proyecta y cómo ésta sirve de cobijo para sentarte bajo él y recostarte en el mullido césped bajo su copa. Siente la satisfacción en tu interior. Te tumbas bajo él y observas a través de las ramas cómo las nubes pasan lentamente por encima de ti, creando sombras suaves y luces brillantes a medida que el sol se filtra entre ellas. Sientes una sensación de paz y serenidad mientras te entregas a la tranquilidad de aquel momento. aquí te permites descansar. este es tu lugar sagrado. El árbol te transmite su energía y sientes una enorme gratitud por la belleza de la naturaleza y por haber tenido la suerte de haber logrado que el árbol crezca sano y fuerte. y recordarás siempre que la vida es igual. Cada acción que realizamos, cada semilla que plantamos puede tener un impacto duradero en el mundo. Así pues, cuidemos y protejamos la naturaleza y recordemos siempre que cada pequeño paso que damos puede contribuir a un mundo mejor. ahora es momento de descanso. Te permites relajarte en este entorno natural tan agradable con esta temperatura perfecta mientras tus sentidos disfrutan y tu mente se ventila. Mente tranquila, cuerpo tranquilo. aquí no hay tensiones ni preocupaciones. en este lugar solo triunfa la paz, la vida, la belleza. disfruta de este momento. permítete estar aquí todo el tiempo que necesites. no hay prisa. tan solo cierra tus ojos, descansa la vista, el cuerpo, respira y descansa. y descansa. y descansa la vista. y descansa la vista. y descansa la vista. Gracias por ver el video. 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 Gracias.